febrero del dos mil y i i i i i i El objeto apareció en un sitio denominado Los Terrones, un parque autóctono de la era paleozoica, se encuentra a 14 kilómetros de Capilla del Monte, en Argentina. Al parecer, esta zona es considerada mágica y misteriosa, en donde se han dado múltiples avistamientos de objetos voladores no identificados. Los Terrones estaban aproximadamente a unos 1.400 metros de altura, y esto estaba por encima, por las sierras que están por encima de los Terrones, una zona realmente inaccesible para coches, vehículos, realmente es difícil para el propio caminante, para el propio turista recorrer la zona, imagínate para un vehículo terrestre, vamos a decir en este caso. Así que, bueno, tuvo la suerte Juan Carlos Silla, que pudo grabar este objeto, que aproximadamente yo le calculo, que debe tener unos 25 metros de largo, 20 metros de largo, como mínimo, y realmente imposible que algún objeto terrestre esté por ahí, a esas alturas, en esas sierras, inaccesibles para cualquier vehículo humano. Nuestro amigo el Sky Watcher, Ariel Pro, también ha logrado captar en diversas ocasiones, objetos en la zona del Uri Torco y los Terrones. Hacemos un alejamiento, ahí está el cerro Uri Torco atrás, y las luces pasando por encima, ahí está, ya está por encima del cerro aproximadamente, pasado 30 de mayo del 2013, por la cámara de Televisa, ubicada en Alzomoni, a 10.4 kilómetros del volcán Popocatépetl, decidimos realizar una transmisión en vivo, desde este lugar, solo para nuestros suscriptores, del 7 al 8 de junio del 2013, el equipo de TercerMilenio.tv y los Sky Watchers, de nueva cuenta se dirigieron al volcán Popocatépetl, y se lograron obtener imágenes de ovnis en la zona volcánica. La primera grabación se generaría, mientras estábamos transmitiendo alrededor de las 5.30 de la madrugada del día sábado. En ese momento observábamos a un objeto muy brillante, pasando justo por encima del refugio de Alzomoni, a 4.058 metros de altura, sobre el nivel del mar, precisamente en donde nos encontrábamos. Esta es la videograbación, la cual se logró obtener por medio del equipo Yukon Ranger, en la modalidad de Night Shot. El objeto era muy luminoso, mientras se desplazaba en dirección a la ciudad de Puebla, por el flanco izquierdo del volcán. Observe. En esos momentos imperaba una fuerte bruma en el lugar. Incluso se observa cómo el objeto ilumina la bruma a su alrededor en un principio. Daniel Sánchez logró realizar la grabación, gracias a estos equipos de nueva generación para observar en la noche, los Yukon Ranger. La transmisión terminaría en punto de las 8 de la mañana del día sábado, y la mitad del equipo regresaría a casa. Pero los Sky Watchers nos quedaríamos hasta el día domingo para continuar con la vigilancia del cielo en la zona. Gerardo Valenzuela, Carlos Mesa, Daniel Sánchez, Carlos Rodríguez y Carlos Clemente, seríamos testigos de un evento extraño en las faldas del volcán Popocatépetl. Una extraña luminosidad, la cual apenas era perceptible, pero con los equipos de visión nocturna, logramos registrar esto que usted está viendo en pantalla, muy cerca del cráter. ¿Cómo se dieron cuenta? Yo ahorita que bajé la cámara, toma esta docencia. ¿Estaba qué? Allá no hay nada, Carlos. Aquí hay uno, aquí hay otro, y otro hace triángulo, otro hace como un triángulo abajo. Voy a escanear la zona. Apenas era perceptible, pero con los equipos de visión nocturna, logramos registrar esto que usted está viendo en pantalla. Al momento de que Carlos Rodríguez nos indicaba dónde se encontraban estos cuerpos con el láser, parecían cargarse con la luz de este y reflejarla intensamente. Similar a lo que ocurría en Tepoztlán con las luces en las montañas del Valle Sagrado, recuerda, nos respondían cuando se les apuntaba con este instrumento. Observe, esto se encontraba en las faldas del volcán, en sitios donde no hay absolutamente nada. Vea con atención. La toma es nocturna, pero con este lente especial se aprecia el cráter con incandescencia y cómo esto se encontraba ahí, muy cerca del cráter. Y hay otro allá, y sale otro más abajo, te digo, otro más abajo, haciendo un triángulo. Cuando eran tocados por el láser, se iluminaban y parecía que se cargaban con esta luz. Esto apareció por unos minutos y después no se vio más. Esta vigilancia tuvo pocos avistamientos debido quizás a las condiciones climáticas, que fueron difíciles en esos momentos, pero el equipo se mantuvo a la expectativa todo el tiempo, confirmando que algo extraño ocurre en este lugar y principalmente en los dos volcanes, el Istacíhuatl y el Popócatépetl. El 24 de abril del año 1993, el señor Raúl Domínguez, un comerciante del municipio de Ocotlán, ubicado en el estado de Jalisco, logró obtener una de las mejores evidencias fotográficas de la presencia de objetos voladores no identificados en nuestro país. Luego de escuchar las múltiples historias respecto a avistamientos de objetos luminosos cercanos a la laguna de Chapala y a la zona de Ocotlán, don Raúl se dispuso con cámara y binoculares en mano a monitorear el cielo en busca de estos extraños fenómenos. Tras semanas de realizar vigilancias en el Cerro del Chiquipuiquillo, por fin, la madrugada del 24 de abril, Raúl Domínguez, quien se encontraba en compañía de su mascota, presenció la llegada de un misterioso objeto. El pastor alemán empezó a juguetear para aquel lado, pero luego se retiró y empezó a ladrar, alarmado el animal, y entonces yo empecé a voltear para los lados a ver qué es lo que veía, yo esperaba ver un caballo, una vaca, una persona, y de repente cambió la actitud del animal y vino y se me pegó aquí pegado, buscando repecho, asustado. Entonces yo no veía nada de este animal que trae, agarré y lo aventé con el pie y se volvió otra vez, se regresó y lo volví a tirar y la segunda vez que lo tiré apareció de este lado, apareció el platillo. Don Raúl relató a gran detalle el tamaño, la forma y el movimiento de este asombroso objeto. Y yo lo único que le veía era la parte de abajo y la parte de abajo gira, gira muy lentamente y no hace, yo no percibí ningún ruido hasta que lo tenía encima completamente. Y luego la rama de los árboles se jalaron hacia arriba y también la ropa y el pelo. Y el animal también volteó y el perro y vi que se le erizó el lomo. Y ya cuando pasó, toda esa hojarasca la jaló como que desalojó aire así. Y entonces reaccioné yo y agarré rápido la bolsa y saqué la cámara. Saqué la cámara y corrí hacia allá porque me estorbaban los árboles esos que están aquí al frente para poderlo empezar a fotografiar. Le levanté la cámara, enfoqué y empecé a... tuve que esperar a que cupiera dentro del lente porque no, no... tan grande no alcanzaba a caber. Y en cuanto a cupo le empecé a disparar y terminé todo el rollo. Una vez que se terminó el rollo se paró en el aire, suspendió y encendió las luces. Y ya me había acabado el rollo entonces me regresé hasta donde tenía la bolsa saqué el otro rollo. Primero iba a abrir la cámara cometí el horror de abrir la cámara pero reaccioné y regresé el rollo abrí la cámara y en ese momento se me cayó y lo dejé tirado y rápido tomé el otro y quise colocarlo. Era tal nerviosismo que no podía insertar la colita de la película. Entonces me dio tiempo de tomarle otras seis fotografías más donde estaba perfectamente iluminado que son las fotos más espectaculares. Porque cuando venía pasó por aquí estaba oscuro y iba abriendo nada más la parte de abajo y adentro sí se veía algo de claridad. La impresión la impresión es algo el nerviosismo los nervios yo nunca pensé que las fotos fueran a salir tan claras. Después de la experiencia don Raúl comenzó a tener malestares en su cuerpo posiblemente por estar en contacto directo con las grandes cantidades de energía que emanaban de la nave. Asimismo su perro un pastor alemán llamado Lobo murió tan solo meses después de aquella experiencia. un acontecimiento sorprendente del cual se hicieron diversos estudios científicos en la década de los 90 a fin de comprobar su autenticidad. Un caso que hasta la fecha continúa siendo evidencia contundente de la presencia de este tipo de tecnología en los cielos de México. El físico de la Universidad de Guadalajara Jaime Almaguer explicó en su momento los primeros resultados que arrojaron los análisis de estas imágenes. Las fotografías se llevaron al Instituto de Astronomía y Meteorología aquí de la Universidad de Guadalajara con la finalidad de ver si se podía detectar algo nuevo de ellas y cuál fue la sorpresa de aquel momento de someterlas al análisis de infrarrojos se detectan una serie de esferas de 10 a 12 esferas que están justamente por debajo del diafragma del objeto volador no identificado. Entonces podemos suponer que este era un aparato nodriza y creemos de que estaba introduciendo las esferas al objeto porque justamente después de esto él desapareció. En tanto otro experto que pudo comprobar la solidez de las evidencias de don Raúl fue Víctor Quesada un especialista en fotografía y video quien mediante el uso de diferentes filtros y separaciones de color encontró lo que muy probablemente era la energía que emanaba este extraño aparato. Y esto es lo que hicimos la separación de cada tonalidad si te fijas son el verde el rojo y el azul y aquí lo que parecía interesante eran los ahora sí que los círculos que rodeaban al objeto bueno para nosotros en ese tiempo decíamos que había diferentes densidades de luz alrededor del objeto que podían ser campos campos energéticos o sea es como cuando tomas una foto de una persona y se les alcanza a ver su bioenergía en un momento dado hay que mencionar que las fotografías de don Raúl no son las únicas pruebas de la presencia de este objeto sobre Ocotlán el 16 de febrero de 1994 Alejandro Bacle García en compañía de Jaime Hermosillo lograron presenciar una extraña nave sobre la recién inaugurada autopista México-Guadalajara se trataba de un objeto de color plateado brillante que se desplazaba sigilosamente a unos 300 metros de la carretera de acuerdo con los relatos el caso del OVNI de Ocotlán sigue siendo sorprendente y las fotografías logradas por el señor Raúl Domínguez aún son prueba irrefutable de la existencia de inteligencias más allá de nuestra comprensión en este planeta en Rusia el 9 de abril de 2014 la televisora TV3 presentó un reporte de una luz espiral que habría aparecido en marzo de 2014 sobre Oaxaca en México la relacionaron con la espectacular y misteriosa espiral registrada por el radar catedral del Servicio Meteorológico Nacional y por otros dos radares los días del 27 al 29 de octubre de 2012 vórtices espirales días después de que un ovni se metió al cráter del volcán Popocatépetl el 25 de octubre de 2012 en Rusia señalan que es un vórtice magnético que está relacionado con ovnis al igual que la espiral de luz sobre Oaxaca una posible señal un evento que no se dio a conocer en México otra espiral de luz como las que ya le hemos presentado desde la espiral de Noruega 9 de diciembre de 2009 en Australia 5 de junio de 2010 en Nueva Zelanda 29 de marzo de 2011 en Mongolia 29 de junio de 2011 en Ucrania 18 de noviembre de 2011 en Israel 17 de junio de 2012 y ahora en 2014 el report en la televisión rusa de esta presunta espiral sobre México Prámo над головами изумленных очевидцев стала раскручиваться гигантская светящаяся спираль Эти кадры любительской съемки стали настоящим хитом в интернете Убедитесь сами В ночном небе появляется нечто похожее на светящееся облако и начинает раскручиваться с каждым новым витком размер спирали увеличивается и наконец она превращается в гигантский белый шар с темной воронкой посередине Мы пока не можем с точностью сказать что именно материализовалось в небе над штатом Оахака Как именно сказать сложно Сейчас мы как раз пытаемся это понять В России Otra espiral de luz en el cielo, inexplicable. Posiblemente señales en un intento de comunicación de otras inteligencias. En China, una cámara de seguridad videograbó una esfera misteriosa que causó alerta entre los vecinos. La televisora China News reportó el incidente. Llamaron a la policía. Los expertos la relacionan con un ovni. Los testigos salieron con una red para intentar atrapar, sin lograrlo, algo que no veían a simple vista. Es la presencia inexplicable de esta clase de esferas que le hemos venido presentando. Acompáñanos a conocer las últimas evidencias de esta realidad que solo es captada con cámaras de seguridad. En China, el 30 de enero del 2014, en una villa de la aldea Qihe Shandong, una cámara de seguridad capturó la presencia de una esfera luminosa, realizando movimientos controlados, como si estuviera examinando el lugar. Observe. Las autoridades encontraron que emitía luz sobre la casa. Observe con cuidado. La esfera proyecta luz sobre el muro. Esto demuestra que está ahí. No es ningún efecto. Es la presencia de esta esfera o entidad. Hay otros antecedentes. Volgogrado, Rusia, 15 de junio de 2011. 12 horas 17 minutos. Esta esfera inteligente se suspende haciendo evoluciones. Incluso ilumina el fondo junto al bote negro. Observe con toda atención. La pared es iluminada por esta esfera brillante. Y tenemos otro antecedente. Rusia, ciudad de Arkhangelsk. 3 de mayo de 2011. Afuera de una tienda apareció una entidad o fenómeno de energía que no se veía a simple vista. Ocurrió a la 1.40 de la madrugada. Los testigos se asomaban sin ver nada. De igual forma ocurrió en el caso de la esfera de China. Los testigos salieron con una red para intentar atrapar, sin lograrlo, algo que no veían a simple vista. Las autoridades relacionaron la esfera con un ovni. Posiblemente es una sonda o una entidad que nos observa, pero es invisible a simple vista. Existe. Es real y solo se registra su presencia en una cámara de seguridad. Existen en nuestro mundo personas que parecen tener un don especial, presienten cuando se va a generar un avistamiento ovni. Entre ellos se encuentra Antonio Ursi en Italia, quien desde hace algún tiempo ha venido captando quizás algunas de las mejores y más claras imágenes del fenómeno ovni. Y es aquí importante mencionar que Antonio Ursi ha estado en Argentina. Grabaste esos objetos. Argentina, Uruguay, Turquía, Estados Unidos, claro, Italia. Y pasa todo esto donde yo voy y se manifesta alguna cosa. Y nada, todo el mundo me sigue en este objeto y pienso porque yo tengo la voluntad de divulgar esta verdad, esta realidad. Y por esto pienso que yo soy parte de un proyecto más grande que directamente o indirectamente va a seguir todos nosotros. El skywatcher Antonio Ursi presiente cuando algo va a presentarse y por eso tiene siempre preparadas sus cámaras para poder captar a estos objetos. Sus imágenes son impresionantes. Otro caso es el de Yalcín Yalmán en Turquía, un skywatcher que desde 1998 se dedica a la observación del cielo. Este hombre parece tener también una conexión especial. Sus tomas en video son impresionantes e increíbles. Una vez que los capté de cerca en los años de 2007, 2008 y 2009, sentí una especie de energía palpable en los oídos y en el resto del cuerpo. ¿Lo que se siente proviene de la cabeza, detrás de los ojos o qué? Lo que pasa seguido es la incidencia del zumbido en los oídos y se hace muy notorio, algo así como sonidos mecánicos. Poco después contaba con la presencia de un objeto. La sensación se ha acentuado cada año. Las imágenes son evidencias contundentes y, al igual que Antonio Ursi, son claves dentro del fenómeno OVNI. Gracias a esta sorprendente habilidad de presentir los avistamientos. Otro hombre que parece tener esta habilidad es Robert Birkham en los Estados Unidos, directamente en California. Ha demostrado en diversas ocasiones ante los medios de comunicación y de cientos de personas cuando se van a presentar los OVNIs. Una habilidad que parece ser sorprendente. Frente a las cámaras de la BBC en Estados Unidos, demostró que se presentarían estos objetos y fueron grabados por el equipo de televisión. Otro skywatcher que parece tener esta habilidad es de Miennot, en Australia. Recientemente, este skywatcher nos envió una gran cantidad de avistamientos que parecen demostrar que tiene esta misteriosa conexión con el fenómeno OVNI. En su localidad es considerado como una persona importante debido a la gran cantidad de avistamientos que ha logrado captar en video y fotografía. Y yo estaba en mi esquina, en el pasado, y yo estaba llegando a mi casa. Y por algún motivo, no sé por qué, yo lookedo en el cielo y me quedé en el cielo, y ahí había este red ballo, quizás el tamaño de un básquetball. Y después de tres minutos, esto continuó y yo llegué a un paddock, un clearing, a venir a mi casa. Y luego de un lado, lo continuó, y luego me quedó, y luego me quedó, y luego me quedó, y luego me quedó. Una habilidad que parece desarrollarse en ciertas personas que continuamente observan el cielo. Y con el tiempo, parecen presentir cuando se va a generar un avistamiento. Damien Knott, un skywatcher reconocido, vive en Baucom Hills, un suburbio ubicado al noroeste de la ciudad de Sydney, en Nueva Gales del Sur, en Australia. Periódicos, internet y programas de televisión hablan acerca de este observador del cielo. Recientemente entró en contacto con Tercer Milenio, motivado por el ejemplo de los mexicanos que observan el cielo, los skywatchers. Y nos envió sus imágenes y platicó con Jaime Maussan acerca de su experiencia. I was a builder by trade, and, you know, I wanted to get into photography a little bit, so I thought I'd dabble in a camera, you know, so I bought this camera, and I'd wake up for some reason at all weird hours of the morning, and then go outside, and then I'd take a picture up of the sky, and then, not all the times I'd see something, but some of the times I'd see something strange hanging on an angle like this, and then all of a sudden it would take off. Something like a long white object like this, we had an electrical tower, a radio tower, sorry, in the backyard, and sometimes I used to go out at 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, and then I never knew why I'd do it, you know, it's not normal activity. My partner would be asleep in the bed next to me, and she'd be unaware, I'd be up and be seeing these strange things. And so I started taking a few photos of these things, you know, and it started to get my interest more, and the more, the older I got, the more they seemed to come and show themselves to me, and the more I got used to them, I started seeing them more and more. But then I went to a place called Dunedoo, in the central west of New South Wales, in the central tablelands, and it was a country town, maybe 800 people, so very small, and my grandparents had just passed away, and because I'm a builder, and I went there to fix their home, because it was falling to disrepair. It was very bad, and then on the second night I was there, in August 2012, straight away, I saw a big sphere, half the size of a house, about 11.30 in the evening, I went out in the backyard, and this sphere was moving over the house like this, and it was so low, you could see that the tiles on the roof were being illuminated as it was passing, and then it went behind a tree, then a three-story shed that they kicked the school bus in, and then it didn't come out the other side of the shed. But literally, about one minute later, the direction I was heading were the cattle in the town, they kept the cows and everything, they had auctions once a month. Anyway, and all of a sudden, all the cows and the dogs in town started going crazy, it was like a big orchestra of animals, it was amazing, absolutely amazing, and barking and carrying on, and then all of a sudden it stopped, and everything just stopped, and silence like that, you know. Las imágenes se cuentan por cientos, y en estas se puede ver con claridad a una misteriosa presencia en los cielos de Australia. Este avesado observador parece haber adquirido una habilidad especial que le permite saber cuando algo va a ocurrir, y siempre trata de estar preparado para poder captar a estos visitantes en la zona en donde viven. I fully can't explain, but I really need people to accept this as a truth, because it's something that I know for a fact is a reality, and I know how people get treated who come out and talk about this. I know they get, you know, blacklisted, people say you're crazy, you know, you see crazy things, all that sort of stuff, and to me for years, I kept quiet about everything, you know, and only because of the way people, I've seen the way people get treated, you know, and they get put in a black hole, or mental, you're mental, you know, and so straight away, I wanted to fight against that, and I want to do anything and everything that I can in my power to get this out there, you know, and for some reason, they're helping me do it, you know. Más adelante, continuaremos con las evidencias y la historia de este Skywatcher australiano. Continuamos con la entrevista con Damien Knott, el Skywatcher australiano que ahora es parte de TercerMilenio.tv, y nos explica cómo la actividad ovni se incrementó de manera notable a partir de su primer avistamiento de un ovni. Su historia es sorprendente. We saw so much of that, it was phenomenal, these white, big white balls, some were very big, some were small, I had lights come up to my window while I was staying there, and bob up and down like this, a little bit bigger than a basketball, just bobbing up and down, then all of a sudden suck in on themselves like this, and you sit there and you look at it and you're like, oh my god, it's amazing, you know, it's beautiful, it's something that, you know, it's, You try and took my family, they said they've seen the lights growing up on the farm, but they didn't really care too much about them, they think, oh no, it's just somebody else's problem, you know, but I thought, no, hold on, I've seen these my whole life, I know, it's something magical happening here, you know. Los objetos al parecer se acercan verdaderamente a donde se encuentra este observador del cielo, quien incluso no dormía por la ansiedad de ver algo en el cielo. Este acercamiento de acuerdo al Skywatcher era tan importante en un momento dado que llegó a escuchar una especie de zumbido cuando los aparatos se encontraban cerca de su casa. So I had three balls, one, two, three, up here in the sky with my uncle, and he was a sceptic at first, and then all of a sudden the balls moved to the right, all three of them, and then went out, boom, 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 like this. You know, no aeroplanes, no nothing like this, no noise, absolutely noiseless. Other times we'd have big things that looked like mushrooms, and they'd come really low over the town, changing colour, constantly changing colour, moving to the left, moving, 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 and as they're moving over and they get near my place, my dog, he's very sensitive to them, he would say, yap, 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 and all the dogs in the neighborhood would start going crazy whenever these things would come down low, you know? So I don't know if it's a sound they give off, ultrasonics, or something like this, it's very unusual, but to the human ear, we can't hear nothing, and we had people coming from all around Australia, hiring buses, and to come to Dunedou and see the phenomena themselves. La experiencia de Demian Knott ha llamado la atención de los medios de comunicación y la policía, quienes también han sido testigos, y de sus vecinos y familiares, quienes escépticos no creían lo que él afirmaba estaba ocurriendo. Pero, ¿qué es lo que impulsa a este joven que vive cerca de Sydney, en Australia, a mirar de manera constante el cielo? En próximas emisiones continuaremos mostrando las evidencias en video y fotografía, de este Skywatcher, que al parecer tiene un don especial, y los ovnis para él son cosa de casi todos los días. Enlistamientos de tres objetos voladores no identificados esféricos, que fueron registrados en video el 16 de marzo de 2003, en la tarde, por el Skywatcher Alonso Galicia Favela, sobre la ciudad de Río Bravo, en Tamaulipas, y recién lo dio a conocer y lo mandó a Tercer Milenio, donde vemos que se encuentran en el aire con una avioneta que sobrevolaba prácticamente su casa. Un hecho que los especialistas califican como de un peligro potencial para la aviación. Vea usted en la velocidad normal, y ahora el mismo Skywatcher nos da esta toma en cámara lenta, y vemos que este objeto más grande pareciera que se iba a impactar contra la avioneta, pero aquí sucede algo que debe de llamarnos la atención. El objeto volador, al momento que prácticamente pasa por debajo de la aeronave, se produce un efecto y cambia un tanto de tonalidad, es decir, también se ve afectado por la sombra de la avioneta. Segundos después pasan los otros dos objetos esféricos que llevan una trayectoria bien definida, que pareciera que respondían a una inteligencia. Aquí en este otro impresionante avistamiento, captado el 26 de noviembre de 2008, también desde la azotea de la casa de Alonso Galicia en Río Bravo, vemos este objeto volador no identificado, que presentaba una forma esférica semitraslúcida, y que se desplazaba a una gran velocidad muy cerca de la ruta establecida por una avioneta, como lo podemos observar. Es un objeto que aparece del lado izquierdo de la toma y cruza la pantalla para salir del lado derecho en tan solo cuestión de segundos, y que representa un peligro para la aviación. En esta zona al norte de México es común el empleo de avionetas para fumigar los campos de cultivo, así como para hacer publicidad, aeronaves que despegan del aeropuerto internacional General Lucio Blanco, que se encuentra tan solo a 20 minutos del lugar de origen del testigo. Se trata de un objeto esférico aparentemente semitraslúcido, como lo podemos notar. Llegamos a esta conclusión debido a que en la parte superior tenemos un primer reflejo muy intenso en la zona convexa superior, y recordemos que el sol está del lado izquierdo de la toma y en el ceniz, que lo corroboramos por la sombra que produce en su misma estructura la avioneta, que se diferencia, desde luego, de la parte cóncava de ese objeto volador que tenemos, un segundo reflejo, pero de menor intensidad lumínica, debido posiblemente a la misma estructura del ovni, que llevaba una trayectoria bien definida, con una cierta velocidad, que no vemos algún medio de propulsión o de algún mecanismo que nos permita saber cómo se sustenta en el aire. Es decir, realmente estamos ante una tecnología muy avanzada y que quizá realmente corresponda a otra civilización. El antecedente lo encontramos con este video de un objeto volador no identificado con forma de disco muy luminoso que pasó muy cerca de este avión comercial, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Manchester, en Inglaterra, que es el de mayor actividad en aterrizajes y despegues en todo el Reino Unido. Es un material captado por una persona que se encontraba videograbando aviones cuando en un momento captó a una aeronave que pasaba frente a él y del lado contrario apareció este ovni desplazándose rápidamente en línea recta y de manera frontal hacia el avión. Lo que vemos era prácticamente una colisión inminente. Afortunadamente este caso solo representó un susto para la tripulación del avión. El 8 de diciembre de 2013 a las 11 de la mañana con 22 minutos se videograbó este impresionante material donde vemos que pasa rápidamente un objeto esférico de color gris metálico de abajo hacia arriba de la toma y muy cerca del avión comercial de Cargapoint 747 de la empresa Cargolux que al momento que se desplazaba sobre la ciudad de San Mauro en Italia a una altura cercana a los 36 mil pies. En Rusia, en la zona de Abaza, en marzo del 2013, un objeto no identificado fue fotografiado en tres imágenes que muestran una clase de nave que se parece a las piedras de los dropas del Tíbet. De acuerdo a la historia, los dropas son una raza extraterrestre que llegó a la Tierra hace 12 mil años y dejaron en el Tíbet evidencia de su presencia en la Tierra. Se encontraron extraños seres pequeños y más de 700 discos circulares de elevada perfección. Acompáñanos a conocer la posible relación entre el ovni de Abaza y las piedras de los dropas. Esta es la investigación. El 7 de marzo del 2013, la testigo, Sonia Kudryatseva, fotografió en tres ocasiones a un disco volador sobre la villa de Abaza, en la República de Cacasia, en Rusia. Imágenes extraordinarias en las que aparece esta clase de disco circular con un hueco en el centro. Observe con cuidado. Surge una extraordinaria posibilidad de que este ovni tenga relación directa con las piedras circulares que dejaron en la Tierra los dropas. Observe con cuidado estas comparaciones. Lo que se sabe sobre las piedras circulares de los dropas del Tíbet es que fueron encontradas en el año de 1938 por un profesor de arqueología de Beijing llamado Chi Pu Tei, cuando realizaba una expedición a las montañas de Bayan Karaula, sobre las fronteras de China y el Tíbet, donde se descubrió un sistema de túneles artificiales, como si el corte en la montaña hubiera sido realizado con una fuente de calor extremo. Dentro de las cuevas se descubrieron lugares de entierro, con extraños esqueletos, de seres pequeños y delgados, no obstante con cráneos muy grandes. Los escépticos dijeron que eran monos, y el profesor Chi Pu Tei dijo quien conoce algún primate que entierre a otro primate, o que fabrique discos circulares, porque también se descubrió semi enterrado en la cueva un disco de piedra realizado por seres inteligentes. El disco tenía 22.7 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grosor, con un agujero en el centro perfectamente circular, de 2 centímetros de diámetro. De ahí surgía un surco fino en espiral hacia el exterior, y con escrituras, y un ser alienígena de pie. Este disco de los dropas es llamado Lola Hof. Se investigó que tiene entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad. Observe con atención. ¿Podría referirse acaso a la ruta que siguieron los dropas para llegar al sistema solar? Luego se fueron encontrando más discos, en total 716, cada uno con caracteres diferentes, que aún no han sido plenamente descifrados. En 1962, el profesor Sum Um Nui comenzó a investigar los discos de los dropas, que cuentan una historia asombrosa de una nave espacial de un lejano planeta que realizó un aterrizaje forzoso en las montañas de Bayankaraula. Los tripulantes de la nave eran los dropas, que se refugiaron en las cuevas. A pesar de que eran pacíficos, los dropas no fueron aceptados por la tribu Ham. Los persiguieron y mataron a algunos. Los discos también cuentan cómo los dropas no lograron reparar su nave y se quedaron a vivir en la Tierra. En Asia, existen las leyendas y crónicas sobre los dropas del Tíbet, seres pequeños muy inteligentes que llegaron a la Tierra hace 12.000 años. Y ahora, en el 2013, el avistamiento del ovni de Abasa resulta una evidencia extraordinaria que se relacionaría con los dropas del Tíbet. ¿De esta forma era la nave de los seres que fueron encontrados en las cuevas de Bayankaraula? Observe nuevamente, se trata de una fascinante posibilidad, que en el interior de este disco volador estén los tripulantes que podrían ser como los dropas del Tíbet. Edward Snowden a sus 29 años retó a la nación más poderosa, develando los programas de ciberseguridad y vigilancia telefónica, generando severas críticas a la administración del presidente Barack Obama. Snowden, quien trabajó como consultor de la CIA durante 10 años y hasta hace unas semanas para la Agencia Nacional de Seguridad NSA en Hawái, aseguró haber sido testigo de abusos por parte del gobierno e impulsado por un ideal de derechos civiles virtuales. Indicó requerir tiempo para recibir un tratamiento que curaría supuestos ataques epilépticos. Snowden mintió, tomó archivos secretos y escapó para revelar al mundo que el gran hermano planteado por George Orwell en la obra 1894 se llama PRINZM. Por medio del programa llamado PRINZM, el gobierno estadounidense accedería en directo a los grandes servidores. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system and it filters them and it analyzes them and it measures them and it stores them for periods of time simply because that's the easiest, most efficient and most valuable way to achieve these ends. So while they may be intending to target someone associated with a foreign government or someone that they suspect of terrorism, they're collecting your communications to do so. ¿Cómo funciona? Se apodera de los registros de cada norteamericano permitiendo a la Agencia Nacional de Seguridad tener acceso a los flujos de datos de empresas estadounidenses como Facebook, Yahoo, Microsoft, Google y otras. Se apodera también de correos electrónicos, chats de video, fotos y mucho más. El argumento utilizado por los creadores indica que únicamente se utiliza para buscar terroristas. Sin embargo, en caso de alguna confusión, las consecuencias serían graves. PRISM comenzó a gestarse a finales de la administración del expresidente George W. Bush. Su aplicación real se liga a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Semanas después, Bush, en secreto con la NSA, aprobó la intervención de cuentas de correo electrónico en tiempo real. El último paradero conocido de Edward fue Hong Kong. Su miedo va más allá de amenaza a su familia o incluso a su misma vida. The greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. People will see in the media all of these disclosures. They'll know the lengths that the government is going to grant themselves powers unilaterally to create greater control over American society and global society. But they won't be willing to take the risks necesarily to stand up and fight to change things. Mientras los medios de comunicación lo califican como un héroe al defender la libertad a favor de la ciudadanía, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de Ohio, John Bonner, le llama traidor. La Casa Blanca evita comentarios, aunque en su página de peticiones, la ciudadanía pide por el joven. Los analistas consideran que Estados Unidos podría pedir su extradición, aunque existe la posibilidad de que Hong Kong la niegue. Recordar que de acuerdo a la investigación realizada por el periodista e investigador James Manford, el centro de espionaje más grande del mundo ubicado en un poblado de Utah, comenzará a operar en septiembre del 2013. ¿Violación a la privacidad argumentando seguridad? Edward Snowden es ahora un héroe o un traidor. Seguramente George Orwell no pretendía adivinar el futuro, sino evitarlo. ¿Es acaso la revelación de este joven el parteaguas para la revolución a favor de la privacidad del ciudadano? En los Urales, en Rusia, existe una montaña llamada Otorten, que significa a ese lugar nunca vayas. Hasta que en 1959, nueve estudiantes con el guía Igor Dyatlov desobedecieron. Fueron a Otorten y tuvieron una muerte extraña, posiblemente por el encuentro con un ovni. Buscaron a los estudiantes y encontraron sus cuerpos quemados, unos fracturados de los cráneos y las costillas, otros sin ojos y sin lengua. Un caso clasificado como ultra secreto. Se encontraron radiaciones en las ropas y un fragmento de metal extraño. El caso fue presentado en Rusia en el Canal 1 en la investigación del programa Esta Tarde y el diario La Verdad de los Consomoles. En el marzo de 1959, Sverdlovsk, se observaba una serie de muertos. Nueve muertos de muertos de las hermosas. Es todo lo que se quedó por las mejores estudiantes de la poli-tecnicía institucional. Mis los ojos, los ojos, los cientos y las expresó. Mis los demás, los cientos de muertos y las piernas y las piernas. Los cientos de muertos de las hermosas, fueron descubiertes en la pared de la Tarde y a Otorten. ocurrió el 28 de enero de 1959 cuando excursionaban los estudiantes del politécnico de turcuba решили зайти на гору atartén который в переводе с языком ansi означает не ходи туда еще никто до этого не рискнул нарушить завет предков и покорить эту вершину на urale отчаянные студенты бросили вызов предрассудком не зная что платы за их смелость будет жизнь fueron encontrados descalzos semi desnudos como si escaparan de algo las huellas indicaron que corrieron 500 metros y ahí perecieron los ancianos del lugar relatan que no torten se pierde la vista y la audición los rescatistas que buscaron a los estudiantes todo el tiempo permanecieron juntos eno torten se reportan luces extrañas y esa noche controladores aéreos registraron la presencia de ovnis другие винили во всем en lo o местное население в этих местах часто сталкивалась с загадочными шарами видели загадочные огненные шары очевидцам даже удалось заснять эти неопознанные объекты mansi в кабинете у следователя утверждали что светящиеся шары появились на небе как раз в ночь гибели группы aún existe una testigo anonima que esa noche biolos ovnis por el resultado de la investigación el caso fue clasificado como ultra secreto la ropa de los estudiantes contenían altas dosis de radiaciones y en el lugar fue encontrado un trozo de metal extraño un posible fragmento del ovni tal como lo presentó el diario san petersburgo times y aún no existe explicación completa de lo que ocurrió con los ovnis de otorten we've had a very slow start to the season we think some of it is to do with the weather it's seriously affected the break the yellow flower crop the canola we think we're gonna lose about 70% of the expected crop this year and that that has grown is very patchy and bad gary dijo que los agricultores han limpiado sus terrenos para cambiar de urgencia de cultivo con la finalidad de recuperar algo de lo perdido it's really bad yeah I've spoken to some farmers who have up on the crop they just cloud their field and they've tried to plant barley now to hope that they get some return on that and then some farmers allowed the crop to continue and it's not done very well because of the weather a la fecha se han reportado en inglaterra tres crop circle como los podemos observar el primero de ellos apareció en isfield en wilshire el 2 de junio donde vemos que en un sembradío de la flor de cánola apareció lo que podemos considerar una estrella que tiene dos medias lunas y cuatro círculos en cada una de las orillas de esa figura el segundo fue reportado el 7 de junio en la localidad de chern hill en wilshire y el tercero se reportó el pasado 9 de junio en la zona de alton barnes donde sólo vemos una rejilla triangular aquí es importante mencionar que en inglaterra los dueños de los campos donde han aparecido estos crop circle no están permitiendo que entren los investigadores o los curiosos a tomar medidas o a fotografiar estos símbolos debido a que es muy reducida la cosecha y se pueden tener aún más pérdidas sin embargo el país donde se ha incrementado los agrogramas así como una mejor calidad en su diseño es italia que al cierre de esta edición la página de internet crop circle conector reportó la aparición de cuatro símbolos en los campos de cultivo que han llamado la atención de los investigadores se trata de formaciones que no en todos los reportes se dice qué tipo de cultivo se trata así como la falta de medida de los mismos tenemos este crop circle aparecido en la localidad de modena reportado el 9 de junio donde vemos un gran círculo y en su parte media hay otro círculo que está acompañado de tres círculos más pequeños a cada lado una figura muy interesante otro apareció el 8 de junio en la provincia de pavia que ha sido calculado en 50 metros de diámetro donde se ven círculos concéntricos y medias lunas como lo podemos apreciar en este vídeo que fue publicado en youtube por aerovisione donde nos damos cuenta en realidad de la calidad del trazado así como la presencia de un diseño más elaborado ya para el 6 de junio en un campo de cultivo de trigo de la localidad de barbiano lugo apareció esta figura donde vemos a un gran círculo de 300 metros de diámetro y que notamos que en su parte exterior hay dos círculos pequeños y que entre ellos hay una diferencia de los diámetros como lo podemos apreciar en este vídeo publicado en el canal de youtube de meki kata mail y los investigadores reportan con un diámetro de 16 y 9 metros respectivamente por último les presentamos esta otra figura aparecida en san gervasio y que fue reportada el 24 de mayo donde vemos una figura donde hay círculos líneas onduladas y lo que podemos considerar una especie de casco en la parte superior que si vemos la figura en general nos damos cuenta que al parecer se trata de una especie de medusa tal cual aparecieron en inglaterra en la zona de wayland smithy el 30 de mayo de 2009 como lo podemos observar en esta comparación símbolos muy parecidos la única diferencia prácticamente es la fecha y el país figuras que al cierre de esta edición no tienen una interpretación pero que nos dejan en claro que si el mensaje no se puede plasmar en inglaterra ya se encontró otro país donde seguramente en los siguientes días nos seguirán dando una gran sorpresa a unos meses de la caída del meteorito en chelabinsk en rusia el 14 de febrero del 2013 autoridades de la región y la asociación de investigación ovni cosmo post realizan una búsqueda de los restos del meteorito y de los posibles fragmentos del ovni que impactó contra el meteorito evitando la caída en tierra observe con cuidado encabezados por el presidente de la zona de chevarkul andrei orlov y el ufólogo badim chernobrov de cosmo post han recuperado los restos que serán analizados entre estos podría estar un fragmento de una nave extraterrestre tal como lo sugirió el experto yuri labin en la televisión de rusia en el canal 2 y en best y tv se dio a conocer la búsqueda de los fragmentos meteoritario y en rusia y en rusia la hay interés científico por los posibles fragmentos de un ovni lo que llaman visitante del espacio la nieve por ahora ha desaparecido de la zona de chelabinsk y el ufólogo de cosmo post badim chernobrov señala que han recuperado varios fragmentos la televisión en rusia ha presentado que los ufólogos saben que existen fragmentos extraños de los ufólogos y del ovni habla el presidente de la chivarkul andrei orlov andrei orlov buscan restos mayores además intentan sacar y analizar un fragmento grande que está en el lago chivarkul los ufólogos continúan la búsqueda con la idea de encontrar restos de un ovni para su análisis y analizar y analizar y analizar y analizar lo que la vida podrán ser This next story is called The Lightworker, by Karen Lister. Karen is another lifetime contactee. Only the people that contact her are humanoid ET's. They are humanoid, they are female, and they are absolutely beautiful. They would visit her when she was a child in her backyard during the day. And they would take her places. They would take her to their planet. A planet where structures are grown and not built. Karen loved these interactions with her three female friends. They were there her whole life protecting her, giving her advice and warnings. On this particular day, the lightworker came to Karen and said, Karen, you and your husband are going to have a car accident, so it is critical you buy a car that is very, very safe. Well, they'd been in the market for a car for a few weeks. They went back to the Ford dealership and told the Ford dealer they needed the most sturdy car they built. Karen and her husband ended up buying a white sedan. While they were buying the white sedan, they asked the dealer if he had another one exactly like it. He said, yes, I do. They asked, could you hold it for us for two weeks? Well, the man at the dealership said, why would you want me to hold another car exactly like the one you just bought? Karen says, we have our reasons. Two weeks later, they're driving down the freeway and a car stops in front of them. A terrible accident occurred. Flying metal comes bashing into their windshield. Next thing they know, they're being hit from behind. Crash, total, the car is totaled, and neither one of them got a scratch. The next day, they go back to the dealer and they say, you know that second automobile that you put aside for us? We would like it now. Thank you for watching. El documental británico, o Tani Ovnis, el encubrimiento de la mutilación humana, indica que a partir de la década de los 80, se formó un grupo de fuerzas especiales en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que realizó operaciones secretas en todos los países miembros de la organización, nombrado el Grupo 58. Sus operaciones encubiertas tenían como principal objetivo ocultar toda evidencia de mutilaciones humanas provocadas por inteligencias extraterrestres. El testigo encubierto que revelara dicha información declaró que las operaciones estarían dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos y que incluso la Unión Soviética se mantenía al tanto de ellas. También reveló que mientras un equipo de científicos recolectaba minuciosamente los cadáveres y cualquier otra evidencia de ataques, otro grupo tenía la responsabilidad de borrar sistemáticamente toda la información disponible sobre los decesos. Los familiares jamás eran informados sobre la muerte de las víctimas y sus nombres continuaban formando parte de las listas de personas desaparecidas. De acuerdo con el exdetective de la policía británica, con 25 años de experiencia e investigador ovni Tony Todd, la OTAN creó un equipo de respuesta inmediata durante el gobierno de la primer ministro Margaret Thatcher, aprovechando su buena relación con la administración del presidente Ronald Reagan. El equipo se ocupaba exclusivamente de los lugares donde un ovni aterrizaba o se accidentaba en toda Europa, recogiendo además todo rastro del incidente y, de ser necesario, evacuaban de la zona a los civiles. Asimismo, el equipo de respuesta inmediata recogía cuidadosamente los restos de mutilaciones de animales o humanos encontrados, ocultando todo conocimiento de ello a la población y a los medios. Incluyendo un caso en España, donde se encontraron varios cuerpos humanos cerca de un ovni estrellado. Ningún cadáver tenía vello corporal y a todos les habían amputado algún miembro, pero el caso fue encubierto por la OTAN. Otro incidente que el equipo atendería ocurrió en el bosque de Dolby, al norte del condado de Yorkshire en Inglaterra. Lugar conocido por sus constantes avistamientos ovni y su amplia historia de animales mutilados encontrados. El bosque de Dolby fue el escenario del hallazgo de siete cadáveres humanos en un periodo de tres semanas. Las víctimas de nuevo aparecieron sin lengua, sin globos oculares, y ninguno tenía cabello o vello corporal alguno. Lo más extraño es que tampoco se hallaron rastros de sangre en ninguno de los siete casos. En todos los incidentes, los equipos de respuesta inmediata aseguraban la zona donde se encontraban los cuerpos y esperaban al grupo de oficiales y científicos, presuntamente estadounidenses, que recogían todas las evidencias y se las llevaban con ellos, en muchas ocasiones en helicópteros. Otro elemento en común para muchos de los casos encontrados es que los cadáveres fueron expuestos a cierto tipo de radiación. Las enormes similitudes en las heridas de las víctimas encontradas en Brasil, Rusia y varios países de Europa demuestran que los casos pudieran estar relacionados entre sí, y el gran parecido con las mutilaciones en animales, que habitualmente están acompañadas por avistamientos de objetos voladores no identificados, apuntan a que los posibles culpables no sean de este mundo. Por otra parte, los reportes de médicos forenses que no encuentran una explicación para tales mutilaciones, e incluso las declaran como producto de una fuerza desconocida e imparable, refuerzan la idea de que las inteligencias extraterrestres son las verdaderas culpables de tales crímenes. Gracias por acompañarnos en este nuevo reporte, un reporte como se lo hemos dicho al comienzo, atemporal. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.